...y ecuatorianos, buenas noches. Me comprometí a tomar hasta el 30 de marzo una decisión sobre mi candidatura a presidencia. En mi interior lo hice. Y no solo sobre eso, porque esa decisión es integral, es de país. Pero me pareció una falta de consideración y respeto a ustedes tratar en esa fecha asuntos electorales en medio de la enfermedad, la muerte y el dolor colectivo. Y además he estado dedicado a ayudar a resolver precisamente eso. Pero ha llegado el momento de hacerlo. No solo porque ya es oportuno, sino porque la situación sanitaria se está controlando al menos en gran parte del Ecuador. Y al respecto, quiero recordar lo que un lúcido poeta expresó hace cerca de 300 años al superarse una gran peste. Cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron a sus muertos, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida. Y eso quiero de corazón para ustedes, ecuatorianos. Desde hace mucho tiempo, he tratado de conciliar tres premisas, tan válidas como contradictorias. La primera, mi renunciable vocación de servicio público. He probado que la tengo. He demostrado que sé qué hacer, cómo hacerlo y para quién hacerlo. Y obvio que es para todos ustedes, y muy especialmente para los más pobres. La segunda, la repugnancia cada día mayor, que francamente siento respecto de la forma en que se hace política en este país. Y la tercera, muy importante para mí, el público y reiterado pedido de mis familiares, de que después de 35 años de servicio público, les dé a ellos la tranquilidad y la vida normal que no han tenido durante todo ese tiempo. Es público que en este momento encabezo todas las encuestas serias. Pero he resuelto no ser candidato a la presidencia de la república. Ni volver a hacerlo a ninguna dignidad electoral. Y lo que es más, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. Pero al mismo tiempo, y pónganme atención, he resuelto romper mis propias ataduras y hacer algo mucho más importante que ser presidente. Algo que quizá sea lo más relevante que me quede por hacer en el resto de mi vida pública. Y es luchar para que ustedes, el pueblo, lleguen por primera vez al poder y cambien positiva y verdaderamente al Ecuador. ¿Y cómo pueden hacer eso? Pasando por encima de todos los políticos, de todos los partidos, de cualquier presidente, asambleísta o funcionario local. Y sacudiéndose de la extrema izquierda, estatista y fracasada. Y de la extrema derecha, que no tiene alma ni conciencia social y sólo vela por sus intereses. A nivel nacional, ningún personaje, institución o ideología los ha sacado de la pobreza y el desempleo y llevado a la prosperidad. No han querido o no han podido. Sólo tú, sólo ustedes, sólo el pueblo en su conjunto puede hacerlo actuando directamente a través de una consulta popular de iniciativa ciudadana y convirtiendo su pronunciamiento en las urnas en una obligación de inmediato cumplimiento respecto de la cual ni los grupos de presión, ni el presidente de la república, ni absolutamente nadie, ni los asambleístas, podrán decir ni pío. Y tendrán que ser sólo mudos implementadores de la expresa voluntad del pueblo ecuatoriano. Sólo así se van a solucionar los problemas económicos y sociales heredados o actuales. Y se anularán sus causas. Sólo así existirá una política de Estado, no de gobierno, capaz de acometer una programación económica y social de largo alcance, que los lleve al bienestar, al crecimiento y al empleo. Sólo así se harán los cambios positivos que esta nación ha pedido a gritos, a políticos sordos y a una clase dirigente mayoritariamente egoísta. Que nos vamos a demorar casi un año en completar ese proceso. ¿Y qué es un año? Frente a las décadas que tenemos intentándolo sin éxito. Por haber confiado en quienes, salvo excepciones que las hay, nos han engañado o defraudado. No derramen la sangre de nadie, pero no permitan que nadie siga chupándose la suya. Por primera vez, actúen en función de lo importante y no acorralados por las urgencias permanentes creadas por aquellos que no saben gobernar. La prosperidad colectiva está encadenada. Rompan las cadenas, libérenla y disfrútenla para siempre. Solamente ustedes pueden hacerlo. Ningún presidente podrá ir más allá de la mediocridad si no se desbarata la estructura económica, jurídica y administrativa perversa que mantiene secuestrada esa prosperidad colectiva. No basta un nuevo presidente. Necesitamos un nuevo país con un nuevo rumbo, positivo y eficaz, también solidario, pero fundamentalmente estructurado y decidido solo por ustedes, el pueblo. Esta no es una cuestión o una misión de última hora. Desde hace más de un año nos hemos venido ocupando de darle forma a este tema. Mi mensaje en las elecciones del año pasado, recuérdenlo, fue ese. Después del triunfo, he sostenido largas, profundas y fructíferas conversaciones con miles de personas y con sus representantes, con agricultores, ganaderos, pescadores, empresarios de turismo, comercio, industria, construcción, minería, exportación. Y también con educadores, artesanos, profesionales, emprendedores, trabajadores, jubilados, transportistas, militares y policías retirados. Inmigrantes, entre otros. Y además, con alcaldes, prefectos, juntas parroquiales y ciudadanos de toda región y condición. Ellos son los que a un nivel muy representativo iniciarán en los próximos días el trámite de esta consulta popular, presentando a la Corte Constitucional la correspondiente solicitud de calificación de las preguntas respectivas. Esperemos que se pronuncie rápido, para que luego el Consejo Nacional Electoral entregue los formularios que permitirán recoger las firmas necesarias y que se realice esta consulta, cuyo resultado estoy seguro los convertirá a ustedes en los únicos dueños de un próspero destino. Hay lacras como la corrupción y la inseguridad. Para acabar con ellas se necesitan leyes, ética y agallas para encarcelar y hasta por cien años si el delito es atroz a los delincuentes, sancionando también a ciertos jueces y fiscales que los ayudan. Pero la peor de las lacras es la pobreza. hermana del desempleo. Juntos acabemos con la pobreza, acabemos con el desempleo. Solo el pueblo puede decidir y escribir ese capítulo esa hora o nunca. Sin ningún interés personal me integraré a esa cruzada junto a ustedes. Nadie podrá decir válidamente que busco algo para mí porque es obvio que no es así. El último esfuerzo que haré en mi vida pública será para ustedes y solo para ustedes que merecen por fin tener una vida mejor. Las preguntas de la consulta para la prosperidad serán claras, pocas, sencillas y sus respectivas respuestas se convertirán en leyes que ningún presidente, ningún asambleísta podrá cambiar porque solo el pueblo podría hacerlo y lo que queremos fundamentalmente pero no solamente es lo siguiente que la quinta parte del salario de todos los trabajadores públicos y privados que aportamos a la seguridad social deje de ser utilizado como caja chica del gobierno de turno que en vez de ser un impuesto inútil al salario se convierta en eficaz atención a la salud préstamos suficientes y pensiones dignas para los aportantes y que se invierta en la economía nacional creando crecimiento y empleo para todos que el Estado no pueda disponer nunca más de los dineros de los aportantes a la seguridad social a ningún título llámense bonos préstamos o inversiones y que los afiliados recibamos individual y mensualmente cuentas detalladas del destino de nuestro dinero que una política de Estado convierta la agricultura la ganadería y la pesca artesanal en actividades productivas y rentables entregándoles préstamos con intereses bajos tecnología gratuita incorporada a la producción y practicando una comercialización que beneficia al productor y al consumidor y no al intermediario explotador que la seguridad jurídica y el arbitraje internacional así como los estímulos tributarios y la rapidez en los trámites constituyan atractivos para incrementar las exportaciones y para la inversión privada en convenios concesiones o alianzas con el sector público que no debe vender sus empresas sino lograr que sean rentables y eficaces que exigiendo un severo respeto al medio ambiente y a base de la tecnología de punta que hoy existe se permita la racional exploración y explotación de petróleo y minerales que sin perjuicio de otras acciones legales se destituya de inmediato al ministro de finanzas que no entregue como es obligatorio dentro de los 30 días del mes respectivo las rentas que le corresponden a las prefecturas alcaldías y juntas parroquiales que iguales sanciones se le impongan a dicho ministro si dispone arbitrariamente del IVA de las citadas instituciones o de las universidades o de los exportadores más allá de que debe suprimirse por tramposo ese mecanismo de entregar el IVA para que supuestamente sea devuelto cosa que sabemos no ocurre en cuanto a las seis aliados también debo hablar y ser claro por supuesto que tendremos candidato a presidente de la república afiliado o independiente y también a asambleístas en todas las provincias del Ecuador ¿cómo no los vamos a tener? nuestras propuestas son las que garantizan la prosperidad para todos los ecuatorianos hemos demostrado con resultados que funcionan por sobre cualquier remedio de partido político o ideología caduca e injusta no vamos a prosperar con un estado que se aprovecha de los ciudadanos y de la pida su dinero privándolos de servicios y obras públicas y con gobernantes impuestómanos que bajan los sueldos que bajan las horas de trabajo y priorizan el pago de la deuda a los tenedores de bonos sobre el desarrollo económico y social del pueblo sin que yo haya sido candidato ganamos las elecciones de marzo del año pasado con el doble de la votación al partido correísta que fue el segundo en la contienda tenemos el mayor número de prefectos y alcaldes del país la estructura más numerosa y más sólida experiencia y juventud y sobre todo tenemos el derecho y el deber de ocupar el espacio coherente que representamos y ustedes el pueblo el derecho a escogerlo nos comprometemos a bregar junto a ustedes y a cumplir y hacer cumplir lo que se decida lo que decidan ustedes en la consulta que se va a realizar porque el pueblo es el único dueño de la democracia cuando los gobernantes no tienen visión el pueblo el pueblo perece pero cuando el pueblo tiene visión son los malos gobernantes los que perecen es hora de convertir la retirada en avance es hora de la acción inmediata es su hora es hora de que ustedes el pueblo y nadie más se tomen democráticamente el poder que Dios los bendiga y guíe la sabiduría y la firmeza y la firmeza de sus pasos para matar la pobreza y hacer nacer la prosperidad buenas noches y la firmeza y la firmeza